Sin sufrimiento vengo cantando mi bata Oye mi hermano pa' que la puedas gozar Conmigo Sabroso yo te canto mi guaguanto El ritmo que yo te traigo no es algo nuevo Me siento alegre y contigo quiero gozar Conmigo Sabroso yo te canto mi guaguanto Y tan caliente Bongo traigo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Todo está en calma y yo me siento alegre Conmigo Bongo que venga mi gente Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo, 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 bongo Con mi bongo se agita el ambiente Bongo sabroso traigo yo para ti Bingo, bongo, 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 bongo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!